¡Avato la ley! ¡Avato la ley! ¡Viva las naciones! ¡Avato! ¡ supervija la privatización de la manifestación! ¡Avato! ¡ supervija la privatización de la bendición! ¡Avato! ¡Viva la lucha suerte! ¡Viva! ¡τίos! ¡Viva la lucha suerte! ¡Viva! ¡Viva la toda la masa! ¡Viva! ¡Estudiantes, conscientes! ¡Jamás serán sirvientes! ¡Estudiantes, conscientes! ¡Jamás conmigo! ¡Por la paz de los estudiantes! ¡Jamás conmigo! ¡Jamás serán sirvientes!